Ahora vamos a conversar sobre los factores de riesgo, que son todas aquellas circunstancias que aumenten la probabilidad que ocurran problemas o lesiones podales. Los factores de riesgo están enmarcados dentro de esta triada, hombre, ambiente, animal, y dentro de los animales no son exclusivos de ninguna raza. El factor humano resulta decisivo como factor de riesgo en las enfermedades podales, ya que es capaz de controlar casi todos los demás factores. En cuanto al propietario, no necesita tener un almacén lleno de medicinas para decir que tiene resuelto un problema podal, sobre todo si en ese almacén hay mucha tilosina, y es lo que yo he llamado la tilomanía. La utilización de este antibiótico en la mínima claudicación sin revisar al animal. Y en aquellas fincas donde los propietarios subestiman el problema, habrán mayor cantidad de animales enfermos de las pezuñas. Igualmente, si tienen cierto conocimiento de podología, abordará mejor el problema y tendrá menos animales enfermos. En zonas donde los colegas veterinarios estén sensibilizados con el problema podal y tengan una formación extra en podología, seguramente en esa zona habrá una menor prevalencia de enfermedades podales. También es muy importante la motivación del personal de la finca, el personal de apoyo, sobre todo en el traslado y movimiento de los animales, ya que se les debe permitir a las vacas una locomoción espontánea y no arriarlos de manera violenta, ya que eso no es una competencia de timpénico. Un arrio violento predispone a los animales a sufrir una claudicación. El primer factor de riesgo que le quiero mencionar inherente al animal es la predisposición genética. En este trabajo de la doctora Risi, reportó para el ganado Carora una heredabilidad de 0,03, la cual se considera muy baja. Y para los miembros posteriores vistos de lado, la heredabilidad fue monedada de 0,21. Estas características son muy importantes en la conformación de la pezuña y en la locomoción, y una falla de ella nos puede llevar a que los animales sufran una lesión podal, como lo mencioné cuando hablamos de la fisiopatología. Hoy en día, en todos los índices genéticos de los toros que aparecen en los catálogos, traen esta información muy importante para que sea considerada al momento de los apareamientos. Otro factor de riesgo inherente al animal es el nivel de producción de leche. La intensa selección genética y la presión de selección hacia la producción de leche da como resultado muchos cambios fisiológicos en estas vacas altas productoras, las cuales forman el grupo de mayor riesgo para sufrir claudicaciones. Otro factor de riesgo propio del animal y que el hombre no puede controlar es la fase o la etapa en que se encuentra la lactancia de la vaca. La mayoría de los problemas podales ocurren en la última etapa del periodo de transición, es decir, tres semanas posterior al parto, hasta el pico de la lactancia, hasta los 60 días aproximadamente. Aunque pueden ocurrir luego, pero la mayoría ocurren en esta etapa. Y es probable que estén ligadas a los cambios o enfermedades o alteraciones que ocurren en el periparto, como las retenciones de placenta. Las vacas, sobre todo las de alto nivel productivo, al inicio de la lactancia, caen en un balance energético negativo con pérdida de la condición corporal. Y para compensar este balance energético negativo, utilizan sus reservas de grasa. Entre otras reservas de grasa que utilizan está el tejido adiposo de la almohadilla plantar, que es utilizado, por lo cual esta almohadilla plantar disminuye su grosor, perdiendo el animal capacidad de amortiguación al momento del desplazamiento, lo que lo predispone a sufrir una enfermedad podal. Uno de los factores de riesgo más estudiados en las enfermedades podales es la alimentación. Como se los mencioné cuando hablamos sobre la fisiopatología de las cogeras, dietas ricas en proteínas y dietas altamente fermentables por la gran cantidad de carbohidratos, van a producir en el final sustancias vasoactivas que alteren el córion desarrollándose una claudicación. Y esto se agrava cuando las dietas son con cambios repentinos y cuando no hay asesoría de un nutricionista. Otro factor de riesgo relacionado con la alimentación son las dietas deficientes en minerales como el cobre y el zinc, así como de algunos aminoácidos y vitaminas. Esto trae como consecuencia que se forme una pezuña débil, blanda y fácil de lesionar. Recientemente leí en un artículo que la presencia de sulfato en el agua por encima de las 400 partes por millón impiden la normal absorción de cobre y zinc. Y por ser estos microelementos componente muy importante de la pezuña, vale la pena mencionarlo como un factor de riesgo. Ahora vamos a mencionar algunos factores de riesgo relacionados con el ambiente y el manejo. El pastoreo en principio disminuye el riesgo a sufrir una claudicación, ya que el ejercicio aumenta la irrigación que lleva los nutrientes hacia el córion formándose un mejor casco. Los problemas están en que los animales transiten por terrenos pedregosos y accidentados y también en las largas distancias recorridas. El alojamiento en sitios inadecuados, como pisos de concreto muy abrasivos y corrales inapropiados, encharcados y sucios, se constituyen en un factor de riesgo de los problemas podales, así como también el hacinamiento por largo tiempo en las salas preorden. El principal enemigo de la pezuña es la humedad, porque está constituida por esta proteína denominada queratina, que tiene una elevada capacidad de absorción de agua, lo que lleva a una separación de la estructura de la queratina con un resplandecimiento de la pezuña. Afortunadamente, este proceso es reversible, pero si seguimos manteniendo los animales en zonas húmedas, lo predisponemos a que sufran las enfermedades podales. Las altas temperaturas también son un factor de riesgo. Estos animales sometidos a este estrés calórico disminuyen la ingesta, por lo tanto las rumias entran en un jadeo constante con expulsión de CO2 y saliva, lo que disminuye el poder tampón. Esto hace que el pH de un mineral descienda, cayendo en el animal en una acidosis. Esta acidosis, a su vez, va a producir muerte de los microorganismos ruminales, los cuales producen unas toxinas que tienen efecto vasoactivo, las cuales van a producir una alteración vascular a nivel de córnum, produciéndose la pododermatitis, también denominada laminitis. Un último factor de riesgo que le quiero mencionar es la relación que tienen las enfermedades podales con otras enfermedades, como las vesiculares, estomatitis y fibra actosa, también se relacionado a la desrea viral bovina y a la matitis focoliforme. Y como se lo mencioné anteriormente, cuando hablamos de la fase de lactancia como factor de riesgo, también se relaciona a las retenciones placentarias. Como pudimos ver, la clasificación de una vaca depende de muchos factores de riesgo, donde el factor humano es un factor decisivo porque controla casi todos los demás factores. Y por ser este factor humano diferente en cada explotación, la presentación de las enfermedades podales está estrechamente ligada a cada explotación y a sus propias condiciones. Y para disminuir esos factores de riesgo de los que hemos hablado y por ende disminuir la prevalencia de las enfermedades podales, ahora vamos a hablar sobre la prevención y el control de las enfermedades podales. Gracias. 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 Gracias.